El coche es un poco de coco para limpiar la orina y para ponernos bien. ¿Cómo que se llama? ¡Coco man! Ya ustedes saben, es el hombre ahí. ¡Wepa! ¡Wow! ¡Qué coco! ¡Miren eso! ¡Miren qué coco ahí! ¡Wow! Eso nada más se produce aquí en República Dominicana, ya ustedes saben, esa es la tierra que produce de todo. ¡Natural! Bueno mi gente, como siempre. No, el agua de coco es bien saludable. Ustedes ven esto aquí, vean. Eso se llama una mocha. Aquí usted le mete un planazo con eso. Para ustedes que no saben lo que es un planazo, un planazo con ustedes le da así. ¡Pah! ¡Pah! ¡Rompié el coco! Esos son, esos son, esos son, esos son decirles de aquí, de mi país, República Dominicana. Un saludo para toda la familia Recio. Me gustaría que vengan todos. Siempre y cuando yo esté por aquí porque a veces que no toco. Ven a ver el Coco Man. ¿Cómo es? El Coco Man. El Coco Man. Coco Man en Sosúa. Saludos familia Recio. Estamos aquí en Sosúa esperando que ustedes regresen aquí a como dice Coco Man. Bueno mi gente, nosotros vamos rumbo ahora. Ay dale, dale suave porque esto es alto para acá arriba. Vamos para allá arriba. Vamos para allá arriba. Vamos para allá arriba. Allá arriba están haciendo solares. Miren. Miren. Estamos alto. Oh my God. Y eso es el agua que se ve allá. Sí, eso es la playa. Miren qué lindo que es esa. Guau. ¡Guau! ¡ Qui se va a subir pa acá arriba? Ay mi madre novia, me daría miedo a vivir pa acá arriba. wow que lindo que oh my god yo no tengo palabras para decir lo que yo estoy mirando aquí esto es una cosa inmensa este proyecto wow que cosa tan linda miren la vista de aquí se ve toda la bahía miren es el océano atlántico ahí se ve esto es la naturaleza una cosa bella mi gente la naturaleza